Desde el primer día me acogieron muy bien, hay un grupo muy sano, muy cercano, bueno se nota que ellos llevan juntos un bloque bastante tiempo y bueno la verdad es que desde el primer día me acogieron bien, me trataron como uno más y la verdad que muy contento. Bueno pues es un cambio, yo tenía mi cabeza hecha que iba a seguir allí en el Betis porque esa era la idea pero bueno salió la oportunidad de venir aquí, me mostraron la confianza que siempre me han mostrado desde hace ya mucho tiempo y bueno sin dudarlo pues cuando yo lo supe pues quise venir aquí pero bueno como tú dices al final un cambio que yo llegué aquí con la liga empezada, el equipo ya está hecho y bueno pues hay que tener un proceso de adaptación, de conocer a los compañeros y bueno la verdad que poco a poco pues me estoy haciendo al equipo, a la idea del míster y poco a poco iremos a mejor. Muy bien, muy bien, la verdad que es un club muy cercano como se ve desde fuera, es un club muy familiar, hay muy buen grupo, somos una familia y bueno eso al final dentro del campo se nota y hace que compitamos mejor. Pues muy bien, al final es lo que llevo soñando desde que era un niño y bueno cuando te ves ahí pues la verdad que como que no te lo crees pero pero bueno la verdad que muy bien sentir el cariño de la gente, el apoyo y la verdad que es una gozada poder jugar ahí. Desde fuera se ve igual, yo tenía la expectativa alta y se han cumplido, es un club muy cercano, muy familiar, la ciudad es preciosa, la afición, yo me acuerdo el primer partido que por casualidad mi primera convocatoria en primera división fue aquí en el SADAC y bueno la verdad que el ambientazo pues es espectacular y bueno la verdad que estoy muy contento. Sí, sí, pues es una ciudad muy bonita, el centro, bueno es que entre mudanza y historia pues he podido ver poco pero bueno lo que he visto la verdad que me ha gustado mucho y bueno es una ciudad que hay de todo, la gente es muy cariñosa y muy contento. Sí, sí, ha sido un mes duro, ha habido muchos partidos y bueno yo también llegué de nuevo, entre que he encontrado casa en el hotel hasta que no te habituas un poco pero bueno ha sido un poco un mes frenético como tú dices de muchos partidos con muchos viajes y bueno hay que hay que afrontar ahora este mes que hay ahora también hasta otro parón que hay que sacar buenos puntos. Pues fue increíble, se me pusieron los pelos de punto vamos cuando salí al campo y la gente me vacionó y la verdad que es un ambientazo, el campo lleno y bueno estoy con muchas ganas de seguir jugando, de seguir aportando mi juego y de cómo no a ver si dentro de poco pues puedo meter mi primer gol. Sí, sí, estoy con muchas ganas de meter mi primer gol, ojalá que sea bueno donde sea pero si es en el Sada mucho mejor celebrarlo delante de nuestra gente pero bueno la verdad que con trabajo llegará este año bueno lo primero creo que hay que centrarse en el objetivo que es la permanencia y a partir de ahí lo que venga bueno es muy bien muy bien la gente bueno pues intenta animarte bueno se quedan al principio como todavía no están hechos con mi cara creo yo se me quedan mirando pero bueno los que me suelen decir algo es todo positivo y se les ve muy cercano. Bueno a mí individualmente no me gusta ponerme con ningún objetivo, yo estoy contento aquí por haber venido y bueno estoy con ganas de aportar mi juego, de meter goles, que al final si yo juego bien y estoy a gusto pues los goles van a llegar solos y bueno eso va a venir también acompañado del juego del equipo que vayamos ganando y todo va a ir mejor. Música 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 Música